Y continuamos de inmediatamente la guía de Super Mario RPG Pero antes voy a... Ah, más juleado Oh, más juleado, la concha de la madre Ahí sí Ahora sí, sólo piensa Cuando Smith dice apure el mundo de Mario No es todo Jejeje Olvídalo Son un grupo de presumidos Yo domino el mundo, recuérdalo Es Mario Macro y World 2 no pudieron No, no, dejen a Mario fuera disto Se tienen que probar por mí Mario está Estás por hacer el mayor salto de tu vida ¡¿la estás ignorando?! Pues nuestra batalla... Naaaaay, vamos a matar Luman Chin 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 los martillos golpean a mario en los coscos y le quitan cero genovos no dije hola un sorrido de youtube bueno lo reitero hola como están mierda nos traigo no importa regale cacheta de los bolas chao bueno como la luna sobre el día mi ingenio desaparece con ellos que mierda we un buen nananananana me quedo una duda simpática conmigo without me voy a saltar ��ивi Estuvo allí tu estás a cargo de esto Acaso sabes que están haciendo las armas al mundo? Meten estas IV3 ahora Me temo que no será posible F1 Qué opción en Contrasmitter se manejará con destrucción total Destrucción? Las molestos eliminarán, la producción continuará Buen esto es la misma batalla asi que pauso Eso me dio miedo Pero no podemos correr Que se ve fea la princesa Tenemos que sacar a estos tipos de aquí Bueno, sigamos La vamos Y se viene nuestra batalla final Y voy a recargar a Mario Ah no, te he recargado Un ninja Mario, me sorprende verte aquí Pero no seguirás más tu camino No, esto lo más cerca de estarás de mirir Serás aplastado por mi increíble invención Unihulk Oh, ese ninja es cuidado Me gustó mucho Bueno, si es jefe de acá, por favor Pero bueno, vamos a matar esta mierda En los dos Vamos Recuerden apretar la tecla Y justo antes de la última flecha Un eructo Mierda me cagó ese ninja culiado Uh, 98 hueón, eso le quitó mucho Geno Perfecto Uh, una flama Eso no se ve bien No, Shugabu Oh, cagón geno Hijo de puta Vuelve Vuelve a mi concha de madre Perfecto Perfecto Y bien Ahi Oh, me envenenó Achill Toma, vale, un portal Mierda, me equivoco, es cuando oculta los brazos Uy, un concepto Muchas monedas usan Terapia ajeno Bien Hijo de puta, se me vuelve a mi golquita mucho Toma Perfecto, es cuando oculta los brazos, ya Toma, culiao, una concha en los huevos Bien La producción no se ha detenido Mira Mario, de aquí vienen las armas Aquí debe ser donde Smith hace su arma, para encontrar la espera y detenerla en fábrica debemos derrotarlo Mario, ahora no hay marcha atrás, ¿listo? Ya casi que se acaba todo Y cuando terminemos Noo Geno Vamos, prenderá nuestro camino Probablemente cuando Cuando termino Geno se tendrá que ir Buen día Buen día No, 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 no No, no No, esto se va enamorando mucho, así que ¡Wiii! 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 Madre de una vuelta, ¡Wiii! 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 ¡Se lanza por el tubo! Y aquí vemos... La última batalla contra Smitty. ¡Hey! ¡Ahí está la estrella! Ya terminaron su eje por la fábrica, ¿eh? De acuerdo. ¿Qué tal una pequeña demostración? ¡Tubo Smitty! Deja de hacer esas cosas Ya entrega la estrella Tu eres Mario Parece que tendremos una disputa con la estrella Solo entregala y vete de mi castillo Bueno, parece que hoy estamos de mal humor ¿Sabes? Creo que este lugar me está empezando a gustar Por favor, no nos causes más problemas Solo entregala ahora Mejor todavía, ¿por qué no me dan su estrella? Así podría conquistar este mundo Luego podemos deshacernos de los deseos Y crear un mundo de armas ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! Así comienza la batalla final Nada de rar en miti Y como la otra guay se crea Explosion Vamos que no Sabes que hacer La batalla final Entre Mario y... F*** que mierda el daño La princesa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Flashgeno! A la batalla final ¡Vamos, princesa, ahora es un grupo Marigoneo en grupo Perfecto, justo a tiempo ¿Qué creo? A lo que le importa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enfocese en Smitty! ¡Mierda! ¡Me ha platado los cubos! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No, llueve de espadas! ¡Concha los huevos! ¡No! ¡Oh, es el nuevo! Es como Rainbow of Mario Galaxy ¡Perfecto! ¡No! ¡Cálmate, Smitty! ¡Tu cabeza parece un geyser! ¡No te esfuerces mucho! ¡Piensa en tu presión! ¡Lol! Apenas lo construimos ayer Y la estructura está débil Y deja de mover el suelo ¡Qué molestia! ¡Ja! ¡Oh, la mierda! ¡Ah! ¡Qué rayos! ¡Cómo diablos! ¡Qué mierda pasa acá! ¡Me llegó un correo! ¡Uuuu! ¡No! ¡No caímos al vacío! ¡Los buenos ni si no duran! ¡Así están cayendo! ¡Oh, qué mierda! ¡No! ¡Me quemo! ¡Y siento! ¡Nunca me equivoqué tanto! ¡Es hora! ¡Les mostraré mi forma real! ¡Les mostraré mi poder real! ¡Les enseñaré respeto! ¡Y yo tendré mi venganza! ¡No! ¡No! ¡Epilepsia! ¡Bueh! ¡Oh, qué lindo! ¡Hijo de puta! ¡Wow! ¡Vamos insectos! ¡Ahora es un grupo! ¡Al cuerpo! ¡Un tanque! ¡Vamos Geno! ¡Ahora es cuando usar estas armas! ¡Dulce roca! ¡Dulce roca! ¡Dulce roca! ¡No! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Ah, no importa! ¡Uy! ¡Le quitó mucho! ¡Vamos! ¡Dulce roca! ¡Dulce roca! ¡Dulce roca! ¡Dulce roca! ¡Buena técnica esa que me enseñaron! ¡Puta brita el botón de ahí! ¡Tanto uno lo ocupa! ¡Vamos! ¡Oh, eso es nuevo! ¡Oh, dulce roca! ¡Ahora es un grupo! ¡Oh, no! ¡Oh, esa hueá! ¡No! ¡Hachito gare! ¡Siento miedo, huevo! ¡Toma! ¡Me queman poder! ¡Toma, hijo de perra! ¡Vamos, princesa! ¡Ahora es un grupo! ¡No! ¡Luba de espada! ¡Oh, shit! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta poco! ¡Otra vez! ¡Ups, roca! ¡Ni hay un correo! ¡Ah, princesa! ¡Pres un grupo! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Cuando estoy despeleado! ¡Como siempre! ¡Qué no es el que sale más agrido! ¡Uh! ¡Ah, no, pero! ¡Pres un roca! ¡Esto se llama tener buen timing, huevano! ¡Vamos! ¡Estre... ¡Nooo! ¡Estre negra! ¡Cago! ¡Hijo de la grande! ¡Es el último! ¡Vamos que no vuelve a mí, conche! ¡La tuya y la madre, la mía! ¡Uuuu! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, dulce roca! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡Qué feo! O sea, a cualquiera le daría miedo a esa hueá. ¡Bomba fuego! ¡Y lo reanudamos! ¡Toma! ¡Mierda, se se está transformando! ¡Hijo de la grande! ¡Vamos, Nongo malo! ¡Lon! ¡No a Magnum! ¡Uuuu! ¡Oh, se luchó! ¡Vuelve a mí! ¡Hijo de la grande! Bueno, Continuamos en la siguiente parte.